Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Hoy vamos a hacer un poco de esqueje del sarcopitón, este de aquí tan enorme. Vamos a esquejarlo, vamos a cortar un trozo de aquí que como veis está tocando a la ufilia y por lo tanto por aquí no va a crecer mucho más, incluso se va a ver perjudicado. Por tanto, vamos a hacer un corte por aquí y seguramente también cortaré un trozo así a lo largo porque también esta parte también es muy alta, así que seguramente haré dos cortes. No sé si será la parte de abajo o la parte de arriba, pero dos cortes seguros. Vamos a hacer esto para evitar que los corales se toquen y haya guerra de corales. Hablando de guerra de corales, hay otra guerra aquí en el acuario que ha ganado la ufilia. Esta ufilia, si os acordáis antes, a la parte de atrás había un pedazo de árbol de Kenia muy grande. Ahora hay los dos de arriba que están pegados en la parte de arriba, pero hay uno, el primero que tuve, que estaba aquí atrás y como veis, si miramos por aquí a la parte de atrás, aquí mismo, como veis aquí, esta es la base del árbol de Kenia, no se ve muy bien, pero aquí está la base y si enfocamos mejor aquí atrás, se puede ver como la ufilia toca la base. ¿Qué ocurre? Que la ufilia tocando la base del árbol de Kenia, le obliga al árbol de Kenia a tirarse para el otro lado, pero como no se puede mover, pues esto es una guerra de posición, de espacio, que ha ganado la ufilia. Por lo tanto, ese árbol de Kenia, para evitar problemas, lo que vamos a hacer ahora también, que voy a meter mano en el acuario con unas tijeras, también aprovecharé para cortarlo. Así que ahora os vamos a enseñar un poquito el proceso, que por cierto está grabando María, vamos a ver cómo haremos el esqueje. Así que ahora me voy a preparar. Para hacer el esqueje necesitaremos unas tijeras, estas son más pequeñitas, estas son más largas, no creo que las utilice, igual en el árbol de Kenia sí, para no tocar los corales, y las pinzas para si se cae atrás, para cogerlo. También utilizaremos un guante para no tocar directamente los corales con mi piel, para evitar que yo dañe los corales y que los corales me dañen a mí. Ya empezamos. Ya empezamos, vamos a cortar. Igual sí que necesitaré las dos manos, pero una mano no me pondré guante, porque lo voy a intentar sujetar con las pintas. Pero bueno, ahora lo veré que es mejor. Sí, la idea, ahora voy a hacer que se cierre el coral, para que de esta forma vea mejor y también él ayude a cortarlo, porque a veces se repliega. Ahora veo que le cuesta un poco. ¿Veis? La idea es, yo creo que el mejor corte es así. A ver... Sin tocar los otros corales, voy a hacer un corte así. Puede haber problema, como veis, quería que se cerrara más, porque ahora vas a sacar agua de dentro y esta agua puede ser un poco tóxica para el resto de corales, pero tendremos que poner ahora carbón activo para evitarlo, porque es un corte bastante importante lo que estamos haciendo. Creo que me he pasado... A ver... Vale, de momento no toca el coral y por aquí cerramos el corte. Aquí queda un trocito de piel, veremos. Igual, para evitar contaminación... Esto no lo voy a cortar ahora. Lo voy a dejar así, a ver cómo se recupera y cómo se ve. ¿Veis aquí qué pliegue ha hecho? Bueno, de momento lo dejaremos así. Seguramente el próximo va a ser este, porque está creciendo mucho hacia las eufilias y puede comportar problemas. Voy a aprovechar esto a moverlo, porque si no la eufilia también lo va a quemar. Este es un buen trozo. Se puede cortar por la mitad y saldrían dos esquejes, que no dudo que lo vaya a hacer. Así que... Este sería el primer esqueje. De momento del sarcopitón no haremos ninguno más. Vale. Ahora el árbol de Kenia. El árbol de Kenia va a ser más complicado. Veré si lo puedo cortar ahora. Porque también este ha crecido una barbaridad hacia aquí. ¿Veis? Son dos. Uno que está pegado aquí y otro que está creciendo hacia aquí. Antes crecía hacia arriba, pero como el otro se ha desplazado hacia abajo, por lo que veo esta zona les debe gustar mucho a los árboles de Kenia. El otro está aquí, que igual ya se ha pegado a la parte de abajo. No, mira. Se levanta. Tiene un poco de juego. Voy a hacer un poco... a ver si se despega él. No se despega del todo. Veo que está cogido aquí, con los dedos. Esto que se ve ahora es polvo de suciedad. Ahora voy a cortar por aquí. Cortaremos por... Mira, se sale de la roca. Voy a dejar las tijeras aquí. No, aquí no las voy a dejar en un mal sitio. Se sale de la roca, porque lo puse en una roca al inicio. Y la roca, al moverla, se ha despegado de la roca base. ¿Veis? Mira, no me ha hecho falta cortar. Mirad qué pedazo... árbol de Kenia. Por aquí abajo, es la parte que estaba tocando en la parte de abajo. Y mirad cómo ya se estaba pegando a otro coral. E incluso veo que puede que esta parte de aquí se estuviera a punto de esquejar. Pero como veis, es enorme. Parece un brócoli. Si alguien está interesado, pues lo vendremos. Sí, lo vamos a... Si alguien lo quiere... Que lo diga. Que lo diga. Que me lo diga por aquí abajo. Para los comentarios, que lo ponga y ya está. Claro. Ahora lo vamos a sacar y os enseñaremos cómo es de grande aquí. Mirad. Es enorme, ¿eh? Mirad mi mano, pero en comparación de mi mano, ya lo habéis visto, pero mirad. Es enorme. Este de momento lo voy a dejar en la parte de abajo del zoom. No he hecho corte, por lo tanto, no está dañado. Bueno, he cortado un poquitito, pero no es dañado, porque estaba pegado... Aquí es donde estaba cogida la roca y por lo tanto, no he hecho ningún corte. Por lo tanto, este coral, aparte del agua que me sacará ahora cuando se cierra, que puede ser un poco tóxica, no estará dañado como el sarcopitón. El sarcopitón sí que ahora tiene una herida, y puede supurar un poco, y eso puede ser peligroso para los otros corales, pero este no. Así que, nada. Esto ha sido todo por hoy. Ahora voy a poner en una roca este esqueje. Yo creo que este sería mejor cortarlo y hacer dos. Cortarlo por aquí. Creo que lo voy a cortar. Las tijeras, ¿dónde las he dejado? Aquí. Vamos a cortar. Yo creo que es mejor aquí. Esto ahora, como he aprovechado con Coral Dip, que he limpiado los corales, lo voy a pasar también por Coral Dip para ayudar a cicatrizar. Y voy a ponerlo encima de unas rocas a ver si se pega. Así que, nada. Nos despedimos de este vídeo. Si queréis, os enseñamos los payasitos, que aún tienen la puesta. Y nada. Ya sabéis, si os ha gustado este tipo de vídeos, os animo a que le deis un buen like, que dejéis en los comentarios qué os ha parecido. Y si no estáis suscritos al canal, os animo a que os suscribáis para ver este tipo de contenido en siguientes vídeos y para ver la evolución del acuario, que siempre está muy bonito. Así que, nada. Nos despedimos y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.